esta la diablilla ahi esta pasta saque pecho como que es el moro si ayer estaba preguntando y quien es la diabla no no se le digo yo si el pan se le había dado un pito de arriba no al jimena un puro y los que agarran los tragos como fueran tragos de leches a teco ya quedo grabado aqui y los que practicaban la serigrafia son discipulos tambien de el no ma pero asi es que ir a procesa de leña entre si si no cuantas veces has salido con esta es mi tercera vez siempre me ha tocado salir los domingos el recorrido mas largo que hacen mi tercera vez mi tercera vez mi tercera vez fue como a los quince años ya despues fue como a los veinticinco y que tengo treinta y cinco eso si no 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 terminada terminar no parrandeamos pues si es que la tarde distinta terminar un recorrido esta es esta es que la tarde si esta es esta no 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 No, pero o sea, hey, en el recorrido no lo vayan a estar golpeando, solo es medio, aquí lo pueden venir a... Usted no se ha metido. Dame la ropa este. Ahí viene también la otra mancha. Puedes bajar aquí donde se le porfa. Por huevo. Puedes bajar aquí donde se le porfa. 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 Ya terminaron. Ya terminaron. Ya terminaron. Ya terminaron. Ya terminaron. Tienen que cortar. La recortaron. La mesa van. No, ya terminaron la hora. La mesa no. ¿A qué hora es la misa? Sí, sí, sí. Va. La hora de salida, las seis de punto. Cinco y media, salimos. Manuel, busquemos una cinta ahí. Aquí está bien, aquí está bien. Ah. Aquí está bien. Bueno. ¿Cuántos son? Los dos. Mmm. Bah, qué río. Qué buenísimo. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Sí. Ustedes le meten. Ahí está. Sí, mira. Ahí está. Ahí está bien. No. No. Le meten el dedo. Sí, a él le gusta. Me encanta. Me encanta. Y el otro le gusta que no aguanten el recorrido. Jajaja. Jajaja. Dame agua, también. Ay, dame agua. Jajajaja. Yo te dije, a las 5 tenés que estar visto te dije. A las 5 tenés que estar visto te dije. Dos pergajos en la boca. A las 5 tenés que estar visto te dije. A mi no, pero a toda la madre así. A mi madre? A toda madre. A mi madre. Mucho, ahorita me están debiendo $600 le ajustes. Muy margen. ¿Cómo es la carretera? ¿Con tarjeta o tarjeta? Ahí vamos a pasar la carretera. Gracias. ¡Hola, Ramón! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Ramón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!